Tirándolo pa' arriba pa' que vele como dan Bailame, ay, 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 ay Bailame, gogada, brinca como tal son Me encaramo' arriba de ti, te he como que mundo a mi La voz, en el canto, claro que soy un canto Taja maquiando como que son un givuang Gubo, 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 gubo gubo Gubo, 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 gubo Gubo y gubo Gracias por ver el video. 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 Gracias.